Tengo que estás muy equivocado, Kion. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sorpresa! Tú tenías de tiempo en el juego. Eres Skull. Sí, Kion. Esta vez has dado en el campo. ¡Bravo! ¡Nos ocuparemos de él más tarde! ¡Tenemos que volver con mi padre! También me he entendido que le ha picado un escorpión, ¿verdad? ¿Qué? ¿Y tú cómo no sabes? ¿Quién creéis que os envió a ese escorpión? Formaba parte de mi clan para derrocar a Simba de una vez por todas. ¿Tú has hecho enfermar a mi padre? Pero, ¿entonces sabías que vendríamos a por la ceniza? Así que los ataques de los cocodrilos, chacales y hienas han sido planeados. ¡Estaban todos compinchados! ¡Con Skull! ¡Sí! ¡Sí! Sois muy listos, pero os enteráis de todo muy tarde. Parece que mi trampa ha fallado, Skull. Tenemos la ceniza. Y ahora vamos a llevársela a mi padre. ¡Oh, no, 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 Kion! Sigue sin querer entenderlo. Aún no he puesto en marcha a mi gran trampa, pero empiezo. ¡Ya! ¡Ejército de Skull! ¡Atacad! ¿Ejército de Skull? No podéis escapar al Guardia del León. ¡Esta vez podemos comernos dos! ¡Una serpiente y unos cuantos lagartos! ¿Qué se han creído? ¡Podemos con ellos! No hay tiempo, Bunga. ¡Tenemos que irnos! ¡Venga, por aquí! ¡Ya sois muestros, Guardia del León! ¡Por el otro lado! ¡Seguidme! Por supuesto, venid por aquí. ¡Os estamos esperando! ¡No hay ser linda! ¡No se están rodeando! ¡No! ¡Sí, Dios! ¡Oh, no! ¡Intenta ver alguna salida! ¡A firmar! ¡Aparte de ahí, García! ¡Los buitres también! ¡Para ser tan malvados, Skull tiene muchos amigos! ¿Estás bien o no? ¡A firmar, Dibor! ¡Lo veis! ¡No tenéis escapatoria! ¡Eh, Kion! ¡Empiezo a hacer calor! ¿Alguna buena idea? ¡Yo con una mala me conformo! ¡Poneos todos detrás de mí y no os separéis! ¡Os lo advierto! ¡Fuera de nuestro camino! ¡Es muy gracioso! ¡No hay nada más rico que una presa con sentido del moro! ¿Planeas utilizar el rugido, Kion? ¡Seguro que eres consciente de que el gran poder de tu rugido hará que el volcán entre en erupción! ¡Igual que ocurrió cuando Nelly baste a volver! ¿De qué está hablando? ¡No lo sé! ¡Pero no sabes tanto sobre el rugido como tú crees, Skull! ¡Sabía que lo conseguiríamos! ¡En marcha! ¡Esta vez podemos comernos dos! ¡Una serpiente y unos cuantos lagartos! ¿Qué se han creído? ¡Podemos con ellos! ¡No hay tiempo, Buda! ¡Tenemos que irnos! ¡Venga, por aquí! ¡Ya sois nuestros, Guardia de Teón! ¡Por el otro lado! ¡Seguidme! ¡Por supuesto! ¡Pedid por aquí! ¡Os estamos esperando! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No se están rodeando! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, Dios! ¡Oh, no! ¡Intenta ver alguna salida! ¡A ver, mate! ¡Aparte de ahí, Garcilla! ¡Los buitres también! ¡Para ser tan malvado, Skar tiene muchos amigos! ¿Estás bien o no? ¡Afirmativo! ¡No hay, amor! ¡Lo veis! ¡No tenéis escapatoria! ¡Eh, Kion! ¡Empiezo a hacer calor! ¿Alguna buena idea? ¡Yo con una mala me conformo! ¡Poneos todos detrás de mí! ¡Y no os separéis! ¡Os lo advierto! ¡Fuera de nuestro camino! ¡Ja, ja, ja! ¡Es muy gracioso! ¡No hay nada más rico que una presa con sentido del moro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Planeas utilizar el rugido, Kion? Seguro que eres consciente de que el gran poder de tu rugido hará que el volcán entre en erupción. Igual que ocurrió cuando Nelly baste a volver. ¿De qué está hablando? No lo sé. Pero no sabes tanto sobre el rugido como tú crees, Skar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, ah! ¡Sabía que lo preferiríamos! ¡En Marta! ¡No! ¡No!